El reggaetonero con más temas que superan el billón de reproducciones El único artista urbano en romper el récord Guinness De más semanas en el puesto número uno de los Billboard Tras luchar por muchos años Logró convertirse en uno de los artistas urbanos Más millonarios de todos los tiempos Pero él no la tuvo nada fácil Desde pequeño una tragedia lo marcó de por vida Se murió de mi papá He tenido esa pérdida bien grande Y siempre solamente me he quedado con un recuerdo Y desde entonces la gente no ha parado de perseguirlo A tal punto que ha sido involucrado directamente en dos natos Y uno de ellos supuestamente por un video explícito que grabó cuando era joven Acompáñame a conocer esta nota del negrito de ojos claros Esta es la historia de Ozuna Juan Carlos Ozuna Rosado nació en Puerto Rico el 13 de marzo de 1992 Su madre es puertorriqueña y su padre dominicano Del que no se sabe mucho Excepto que fue bailarín del cantante Bicosí por un tiempo Era el leso cuando grande que mi abuela me dijo Después mira tu papá bailaba con Bicosí Y que lastimosamente hubo bailado cuando Ozuna tenía 3 años Debido a que la mamá de Ozuna no pudo mantenerlo por temas económicos Viajó gran parte de su vida con su abuela A quien ayudaba en su negocio de accesorios para el cabello Desde muy temprana edad Ozuna ya tenía pasión o esa necesidad por el género urbano Y a los 12 años empezó a componer canciones En el 2010 se mudó a Nueva York Donde vivió con familiares en búsqueda de nuevas oportunidades Durante ese tiempo en Nueva York Ozuna cometió un error que más adelante le saldría muy caro Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante Lo cierto es que su vida en Nueva York iba muy rápido para él Así que decidió volver a su natal Puerto Rico Y se enfocó intensamente en la música Comenzó publicando maquetas por medio de internet Bajo el nombre artístico de J.O.S Y eventualmente optó por usar su apellido como seudónimo Como J.O.S Ozuna lanzó varias canciones como Yo quisiera y El sol Pero como Ozuna Su primera canción fue imaginando Ese mismo año en 2012 conoció a Tania Meléndez Su actual esposa y madre de sus hijos Su gran oportunidad se dio cuando comenzó a ser corista de Gelo Con quien hizo muchos shows e incluso viajó por toda Latinoamérica Esto le sirvió como experiencia para su futura carrera artística En 2014 Ozuna firmó contrato con Golden Family Records Y se convirtió en padre de su primera hija Al parecer el nacimiento de su hija vino cargado de muchas bendiciones Porque al poco tiempo lanzó la canción que lo llevaría al estrellato Y esa era Si no te quiere Canción que luego tuvo el remix con Arcángel y Farruko Después de esta canción como muchos recuerdan Ozuna no paró en sacar éxitos tras éxitos Si te dejas llevar, falsas mentiras, reclama, corazón de seda, te vas, un bellaqueo No quiere enamorarse son solo algunas de las más conocidas No quiere enamorarse incluso llegó a tener un remix con el mismo Daddy Yankee Esto llevó a Ozuna a coronarse como artista revelación en el año 2015 Pero ya en 2016 fue de los primeros puertorriqueños en colaborar con Karol G en el tema Hello Y también lanzó el primer sencillo de su disco debut llamado Odisea Este tema se llamó Dile que tú me quieres Y curiosamente, no sé si ustedes lo saben Pero esta canción lo escribió en un vuelo que lo dejó atrasado Dile que tú me quieres esperando un vuelo que me dejó atrasado Este año ya consagrado como un artista élite Ozuna padrinó a Anuel cuando comenzó la ola del trap latino Pero ¿cómo se conocieron? Resulta que Jumpy, productor de Ozuna, lo hizo escuchar a Anuel Y sin dudarlo creyó en su talento a pesar de que todo el género estaba en su contra De que Ozuna se relacione con el trap Ya que como vimos tenía muchos éxitos en el reggaetón romántico comercial Y juntarse con Anuel podía arruinar su carrera En contra de que yo apoyara algo que hablara malo Pero Ozuna confió en sus instintos y se montó en el remix de La 69 Luego en el remix de Soldado y Profeta Pero luego la razón se la tuvieron que dar Ozuna Luego de unirse en La Ocasión El primer éxito de trap que llegó a escala internacional Quiero que se repita en La Ocasión Ya con la exposición del trap Ozuna decidió meterse de lleno con este subgénero Participando en canciones como Diles Remix Me ama, me odia Y lanzando sencillos como El Pecado O La Intimidad Además con Jumpy estuvieron durante mucho tiempo promocionando el disco Trap Cartel Disco que nunca vio la luz Pero que luego hablaremos un poquito más de esto Tenemos Trap Cartel Un disco que se comenzó hace mucho tiempo A finales de año Ozuna tuvo un segundo hijo llamado Jacob André Durante el 2017 Ozuna colaboró en grandes éxitos como La Rompe Corazones junto al Big Boss Otros grandes hits de ese año fueron Que Va, Escápate Conmigo y Criminal junto a Nat y Natasha Ahora, esta canción Ozuna realmente ni la quería grabar Me llamaba, yo si ya le voy pa' allá ahora, voy pa' allá ahora Nunca llegaba ni nada Y tampoco se olvidó del trap Pues junto a Chris Jedi, Arcángel y J Balvin Lanzó Ahora Dice En julio de ese año Ozuna junto a su manejador Vicente Saavedra Más conocido como Dímelo Vi Formaron un contrato millonario con Sony Music Latin Pero los problemas más serios para Ozuna Comenzaron en julio durante un recital en Nueva York Golpeó con un micrófono a un responsable de seguridad Lo que sucedió fue que el día anterior Ozuna se había presentado en el mismo teatro en Nueva York Y ese mismo seguridad le había causado problemas Al no permitirle a los niños y personas discapacitadas Tomarle fotos o tocar a Ozuna Primer show, él está, los chamacos están estirando a la mano Y él está dando a la mano como que para que no tiren fotos Y yo me le pegue y le digo Papá, a mí no me molesta que ellos me toquen O a mí no me molesta interactuar con el público Ya en la segunda noche El seguridad se sentó en una esquina de la tarima Con los pies colgando Y esto, Ozuna lo tomó como una falta de respeto Así que fue a pedirle que por favor se retirara de allí A lo que el seguridad le respondió esto Luego de este suceso Ozuna pidió disculpas a sus fanáticos A través de sus redes sociales Pido perdón al público de Puerto Rico Al público del mundo completo Y apenas unas semanas después de este altercado Ozuna fue investigado por la muerte del narcotraficante Carlos Baez Rosa Más conocido como el Tonka Ya que su vehículo fue encontrado en la escena del crimen Resulta que Ozuna y el narcotraficante eran amigos cercanos Aunque según Ozuna Él no tenía ni idea de a qué se dedicaba su amigo Era amigo mío desde que yo no soy famoso No lo fui a visitar a él, a él general Él estaba ahí, yo fui a visitar a todo el mundo El Tonka era amigo del oso Que en el video del microfonazo Podemos verlo saltar encima del seguridad Para defender a su amigo Ozuna declaró que ese día Visitó el cacerío del Tonka Como de costumbre para saludar a sus amigos Y al escuchar el tiroteo Decidió huir y salvar su vida No lo fui a visitar a él, a él general Él estaba ahí, yo fui a visitar a todo el mundo El 25 de agosto de 2017 Tras años de anticipación El esperado disco debut de Ozuna Odisea Salía a la luz El nombre de este álbum Está inspirado en la odisea que tuvo que pasar Ozuna Para llegar a la cima En la portada de este álbum Podemos ver el famoso oso Que tanto caracteriza al cantante Pero, ¿cómo nació el logo del oso? ¿O por qué un oso? Durante su gira de dos meses en Chile Para no extrañar tanto a su hija de tres años Y su esposa Llevó con él un oso de peluche Que le habían regalado Y ponía al oso en la esquinita Y ya para otro lado Y siempre el oso estaba como que conmigo Así fue como una sola inspiración Que llevó a Ozuna A contactar a su artista gráfico Y juntos diseñaron el emotivo logo del oso Que vemos en la portada del disco Realmente todas las canciones del disco son hits Pero estas Fueron las que escalaron a nivel mundial De forma inmensurable Sí, y así tenemos Se preparó Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Tu foto Vengo tu foto Pa' volverme loco Síguelo bailando Síguelo bailando Que la música no pare Pero, ¿sabías que Ozuna Escribió esta canción? O sea, síguelo bailando Para Daddy Yankee Pero este señor La rechazó Póngame una pichó Y lo hice yo Ya en 2018 Ozuna Participó En varios juntos Junto a otros artistas Incluyendo a Bad Bunny Como Solita Y Te Boté Sin embargo Lo más sorprendente de todo Es que Ozuna Y Bad Bunny Nunca han colaborado Solos En una canción ¿Cuál será la razón de esto? Bueno Ozuna en varias ocasiones Ha confesado Que él y Benito Realmente no se conocen Y nunca se han sentado a hablar Realmente nunca he conocido a Bad Bunny Ese mismo año También colaboró Con Romeo Santos En Sobredosis Y con Rake Y Huisin En Me Niego Es que me niego A perderte El 24 de agosto De 2018 Ozuna lanzó Su segundo álbum Llamado Aura Haciendo referencia A la energía invisible Que los seres humanos Desprenden Y que no se puede negar Este álbum Al igual que los antecesores Fue todo un éxito Sobre todo canciones como La Modelo Con Cardi B Baina Loca Con Manuel Turizo Y Única Bueno Este año También Ozuna Debutó como protagonista De una película dominicana Llamada Que León Y para cerrar el año Participó en Taki Taki Junto a Cardi B Selena Gomez Y DJ Snake Esta canción Convirtió a Ozuna En una estrella mundial Pero la felicidad Le duró muy poco Pues en enero Del año 2019 Fue el principal Sospechoso Del anato Del cantante Kevin Fred Quien fue Encontrado Sin vida En las calles De San Juan Luego de recibir Impactos Mientras circulaba En una motocicleta Pero señores ¿Qué tiene que ver Ozuna Con todo este rollo? Pues resulta que Dos semanas Después de este episodio Se filtró en la prensa La participación de Ozuna En un video explícito Que grabó Durante su estadía En Nueva York Según el abogado Del cantante Kevin Fred Le había pedido A Ozuna 50 mil dólares Para no publicar El video Después de que Fred Apareciera Y aunque El abogado De Ozuna Dijo que No era Sospechoso El fiscal Que investigaba El caso Citó A Ozuna Para interrogarlo Según la mamá De Kevin Ozuna Era la pareja De su hijo En ese entonces Y en todo momento Acusó a Ozuna De ser el autor Intelectual Del atentado Pues este No quería Que saliera A la luz Su video Prohibido Luego de varios meses También se filtró La información De que Ozuna Había firmado Un contrato De tres Álbumes Con Sony Por la escandalosa Cifra De 100 millones De dólares Además Tuvo que aclarar Que ese dinero No era para él Sino Que era para que Invirtiera en su carrera Y siga Manteniéndose En la cima Me estoy hundiendo ¿Cómo? ¿Ese es combustible? Ese es el tanque buzo El 29 de noviembre De 2019 Ozuna lanzó Al mercado Su tercer álbum De estudio Llamado Nibiru En honor A un supuesto Planeta Del mismo nombre Que yace Más allá De los confines Del sistema solar En este disco Encontramos canciones Como Baila Baila Y su respectivo remis Que lo hizo Con J Balvin Anuel Farruko Y Daddy Yankee Sin embargo Ozuna Ha admitido Que este disco No fue su mejor álbum Yo fue lo que te esperabas Mira Nibiru No fue mi mejor álbum A pesar de eso Este año Ozuna tuvo Excelentes colaboraciones Como Yo por ti Tú por mí Con Rosalía Adicto Junto a Tiny Y Anuel Y China De Anuel Con Daddy Yankee J Balvin Y Karo G Pero en vista Del descontento De sus fans Con Nibiru Ozuna Decidió Volver a sus raíces En su cuarto álbum De estudio Y así El 4 de septiembre Del 2020 Lanzó Enoch Enoch Es una abreviatura Del Negrito De Ojos Claros Como también se le conoce En este disco Podemos gozar De grandes temas Como Caramelo Canción que luego Tuvo un remix Con Mike Towers Y Karol G Enemigos ocultos Un melenteo Un melenteo junto A grandes liriquistas Como Coscuyuela Arcángel Wisin My Tower Y Juan Calproblematic Otras buenas canciones Fueron el remake De Gitana Llamado Gitro Amarillo Con Wisin Despeinada Con Camilo Y por supuesto Una locura Con J Balvin Y Chencho Corleón Pero recuerdas Que hace un momento Te dijimos Que el trap cartel Nunca salió a la luz O nunca salió Este disco Pues muchos años Después Osuna reveló Que este disco Jamás vio la luz Porque Anuel Cayó Y por Osuna El cartel del trap Eran los dos Y no podía ser Un disco de trap Sin Anuel El cartel de trap Es Anuel y Osuna Pero tranquilo Que el disco de trap Colaborativo Entre estos dos artistas Finalmente Si salió Y se llamó Los dioses Aunque muchos fanáticos Estuvieron inconformes Con el disco Para Osuna La combinación Entre él Y Anuel Es la mejor De todo el género El mejor disco De dos altitas Junto tan grande En la historia El 7 de octubre Del 2022 Estrenó Osutoshi Quinto álbum De Osuna En el que encontramos La canción del verano Hey More Junto a Faith Este año También colaboró Con Shakira En monotonía Y a inicios De 2023 Osuna sorprendió A sus fans Estrenando su primer EP Llamado Afro Un proyecto Donde el boricua Explora Un nuevo sonido Llamado El afrobeat Un género musical Nacido en Nigeria Y que se puso En tendencia Últimamente Recientemente El 17 de noviembre De 2023 Osuna Estrenó Su sexto álbum Llamado Cosmo Donde se destacan Canciones Como Fenty Con Jacob Capilla era La baby Quiera que me la Comentera Y el plan Junto a Chencho Corleón Y Sky Cosmo Fue el último Disco de Osuna Con Sony Music Ahora Ha vuelto a ser Un artista Independiente Pero con una fortuna De más de 100 millones De patrimonio Por lo que Lo convierte En uno de los Reggaetoneros Más acaudalados De la actualidad 100 a 120 De 100 a 120 Y es que Todo el dinero Del negrito De ojos claros No solo viene De la música Osuna También ha sabido Invertir muy bien Su dinero De hecho Tiene su propia Marca de champán Llamada Vocation También recientemente Compró un equipo De baloncesto Y lo nombró Como Los Osos De Manatí Y aunque No lo creas Osuna También es actor Y ha participado En películas Como Tom y Jerry Rápidos y furiosos Y además Está por estrenar Odisea La película Muchas cosas Que pasan Entre los jóvenes No solamente Lo que ha sido La carrera de Osuna Sino en general Y ya ha acabado De grabar Su propia serie Es la serie De Osuna Desde el comienzo Hasta hoy Y bueno Hasta aquí La nota de hoy Si te gustó La historia de Osuna Dale manito arriba Compártelo Y suscríbete Al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más notas En historias del reggaeton Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao